¡Suscríbete! 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 ¡Amarillo! ¡Suscríbete! 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 ¡Fío! ¡Suscríbete! ¡Azú! ¡Suscríbete! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Uno verde! ¡Dos rojo! ¡Tres amarillo! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Rosa! ¡Sí! ¡Disfruta de tus videos favoritos de Lea y Pop en televisión! ¡Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku! ¡Descárgala ya! ¡Bien! ¡Globo! 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 ¡Sol! ¡Bien! ¡Globo! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Mono Morado! ¡Guau! ¡Ah! ¡Mono Naranja! ¡Ah! 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 ¡Ja! 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 ¡Mono Rosa! ¡Ja! ¡Mono Amarillo! ¡Mono Amarillo! ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Morado! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Hajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Bien, vamos! 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 ¡Bien, vamos!